saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de este honda civic type r y que esa escala real y se va y también se suma al club de lego y bueno bueno en los últimos tiempos se hemos se han estado viendo una gran oleada de autos que se transforman en juguetes de tamaño real de la mano de la de la marca juguetera danesa lego y bueno un grupo al que debemos añadir al que se añade un nuevo integrante que procede directamente desde japón y bueno y más de mil horas de trabajo han merecido la pena y ahora vamos a hablar de aquello bueno como sabemos el honda civic type r es uno de los compactos deportivos del momento y es que tanto en su tanto sus prestaciones como la sensación al volante que transmiten o pueden pasar desapercibidas incluso cuando fue para la policía de australia y bueno la devoción que existe en este país para él por este auto japonés han ido ha vuelto a quedar demostrada con el espectacular modelo a escala real que bueno estamos conociendo en este momento bueno como ya se ha visto en otras ocasiones el type r no ha podido resistirse se ha unido a este selecto club de autos que se han transformado en autenticos juguetes de grandes dimensiones construidos con miles de piezas de lego en esta ocasión los encargados de darle vida a este asombroso proyecto han sido un equipo de profesionales por compuesto por nueve integrantes dirigido por ryan mcnog y bueno y sumando sumando más de 1300 horas de trabajo que parecen haber merecido la pena el resultado final de este automóvil nipón y bueno para soportar todo el peso y la más y las más de 320 mil piezas utilizadas se han recurrido a una estructura de acero además de pegar entre sí todos y cada uno de estos pequeños bloques empleados y bueno por el camino no todos fueron facilidades y alegrías pues tuvieron que tenerse en varias ocasiones para tratar de solucionar problemas que tuvieron que ver con por ejemplo el parabrisas y también el el spoiler el spoiler o alerón trasero como quieran decirle que trata de imitar en la medida de lo posible al modelo original sin embargo todo salió como se como ellos esperaban y la mejor prueba la la tenemos están estas las imágenes que se muestran con esta información y bueno a partir de ahora el fabricante japonés va a mostrar este type r en diferentes eventos en australia durante los meses siguientes la primera aparición en público va a tener lugar el día 29 de este mes en una televisión en una cadena televisión local con motivo a la celebración del programa de televisión lego masters bueno la marca honda es una compañía en que se basa la creatividad y la innovación por lo que bueno es muy genial apoyar un programa familiar que refleja estos ideales comenta comenta comentaba stephen collins quien es el director de la división de honda en australia y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao